La Organización Mundial de la Salud confirmó la declaratoria del coronavirus como una emergencia de salud pública internacional. En China ya se reportaron más de 7.700 casos y la muerte de 170 personas. También hay casos verificados en 18 países. Frente a esta alerta mundial, ¿qué medidas han tomado las autoridades en Bucaramanga? A través de la Secretaría de Salud de Bucaramanga se han generado todos los protocolos establecidos correspondientes a tratar de lograr concientizar al sector del asegurador o prestador de servicios para que a través de ellos empiecen a tener unas recomendaciones que ya se les circularizó en días previos para que ellos empiecen a trabajar al respecto, para que todos estemos haciendo sintonizados contra esta posible llegada de este virus. Por el momento los bumangueses estamos a salvo, pero no sobra seguir al pie la letra los consejos y recomendaciones de las autoridades sanitarias. Por eso, la prevención es la mejor arma contra esta amenaza. Afortunadamente en Colombia hasta ahora no ha habido ningún caso, han habido varios casos sospechosos y por lo cual por ahora no tenemos problemas de alarmarnos ni nada. Igualmente también con la aeronáutica y con la aerosivil, también con ellos, porque finalmente como esto es algo que puede llegar, pues a través de los vuelos internacionales algunas recomendaciones que ellos deben seguir porque son los que primeros nos deben alertar de esos posibles viajeros que puedan venir sintomáticos. Teniendo en cuenta que los síntomas del coronavirus son muy similares a los del dengue, las autoridades recalcaron en la necesidad de reportar de inmediato cuando se observe alguna posibilidad de contagio. Gracias.